¿Qué tal amigos de youtube? Estamos acá con más minecraft gente, seguimos en ucraft gente ¡Ay! ¡Hijo de la! ¡Bandísima! Este pico es demasiado gente, demasiado Bueno gente, seguimos en el episodio número 9, 9, 9 de ucraft gente El episodio anterior estuvimos trabajando con lo que son los láser, los façade Y automatizando más cosillas, más cosillas casi Esto, esto lo voy a, déjenme, déjenme mejorar esto Hoy como ven en el título, pues vamos a trabajar con lo que es A ver, modular power switch Modular, ay Dios, ahí está No, a ver, ¿cómo es esta? A ver, no, entonces machine mouse ¡Hijo de la! ¡Qué, qué, qué raro esto! Machine, ay Dios, ¿por qué no me lo dijo? El arroba Machine, aquí está Con la modular power switch Interesante, se lo digo, lo estoy sincero No he investigado nada de esto, nada, casi nada, casi nada Sí, lo que aprendí fue cuando estaba haciendo la serie con Joe Sí aprendí un poquito de esto, ahí Joe me estuve enseñando Pero ahorita vamos todos como noob, gente, así de que si ustedes me pueden ver en los comentarios, pues me ayudan Y no se olviden de dejar su like, gente, eso es muy importante Ok, vamos a empezar con esto primero Para la power switch necesitamos lo que es el power armor tinker table Y para esto tiene dos crafteos, lo puedes hacer de esta manera, ok De esta manera también, ok, también así, con un circuito O sea, vamos a hacerlo de esta manera para no gastar ningún circuito Porque los circuitos aquí se van a ocupar bastante Quiero ver de otra manera, ok, de esta y esta Ok, de esta manera Logramos aquí y miren, ya tenemos lo que es esta Este es lo principal de este mod Este mod es, no sé si ponerlo aquí realmente Que la estamos poniendo ahí para ver que va Entonces aquí me dice De que no tengo Esta es para modificar lo que es tu armadura Como aquí me dice Como pueden ver aquí Yo no tengo, como no tengo nada de la armadura Pues lógicamente no me aparece Entonces tengo que empezarme haciendo lo que es el casco Que se hace con dos electro circuitos Que no sé si tengo circuitos, a ver Pero acuérdense que los tenemos para craftear Miren, no tengo circuitos Pero los podemos mandar a craftear Así de que no hay ningún problema Le damos clic acá Ah, bueno, vamos a mandar a craftear ¿Cuántos? Unos 10 circuitos No, unos 10 circuitos vamos a mandar a craftear A ver si nos los da Los 10 circuitos A ver Le mandamos a pedir Viene uno, ok Dos, ahí está Esto es guay, esto es guay Trabajarlo ya con Por eso yo le decía yo De que a mí me gusta empezar siempre con lo que es Terminal expansión y después aplicar energístico Porque después ya ustedes saben Que vienen los crafteos difíciles de Industria Craft Ya después vamos a entender con Industria Craft Que son, digamos, los crafteos más complicados Entonces ya cuando tienes esto automatizado Ya no tienes que tú estar crafteando las cosas O sea, miren como ya pueden ver El despacito más haciéndome los 10 ¿Qué le mandé a pedir? Muy bien Excelente Ya nada más Le damos clic acá Ahí tenemos lo que es nuestro casco Vamos a irle poniendo aquí Ahora vamos a mandar Vamos a hacernos lo que es La pechera o helmet o chestplate Chestplate, chestplate, chestplate Ahí está, chestplate Sí, ahí está Ahora lo que son los pantalones Vivo acá Muy bien Y los zapatitos Muy bien Ahí está Y Ah, ya nos faltan lo que son circuitos Vamos a mandar a pedir 10 más Y le damos 10 más Queremos 10 más Por favor Necesitamos 10 más de estos Muy bien Ya tenemos lo que es la armadura Ok, mientras se craftean eso Bueno, estos Son con 3 de estos A ver Eh, con 3 Aquí ya soy novato Totalmente vamos a mandar a pedir esta Aquí por lo menos para tener esta ya Aquí Ahí está Bien Entonces Vamos a quitarnos la Super OP que andamos Ahí la Super Pro Vamos a meterla en nuestro bolsito En nuestro inventario Que andamos un montón de cosas Que no sé para que la ando Y vamos a colocarnos La armadura Esta La Super OP Y esto aquí en la mano Bien Vamos a quitarnos esto aquí Y esto por acá Y vamos a darle clic derecho Aquí ya soy nuevo Ok Entonces Algo que aprendí yo con Joe Bueno, aquí Es que me decía Primero lo que tienes que hacer Es tratar de reforzarla Reforzarla con esto Con lo que es un Diamond Play Ok Entonces me dice que para poder Hacerle una armadura bien OP Que tenga algo de potencia ¿No? Energía Y no sé qué vaina Y esto que se le puede poner El Jetpack Me gustaría el Jetpack Eso también el parachoke Ok El Jetpack Jodela Entonces Primero vamos a hacernos Lo que es Lo que es armadura Para andarla Digamos Andarla No tengo nada energía Me dice Esto si necesita cargar O que vaina No creo que se necesita cargar Ah, ok Como no Esto si como lo digo Soy no Vamos a hacernos lo que es esto La armadura Para hacer esto Que necesitamos hacer A ver Es esto Y esto se hace con Circuitos avanzados Y lo que es diamante Así que vamos a hacernos Varios circuitos avanzados Vamos a mandar a pedir Circuitos de acá Vamos a quitar esto de acá Ok Vamos a mandar a pedir De esto ¿Cuántos necesitamos? Uno Vamos a mandar a pedir Cinco De esto Ok Vengan los cinco Uh, rapidísimo Ahí tenemos los cinco Muy bien Entonces hacemos esto Damos clic acá Y son Cuatro de estas Uno Dos Tres Y cuatro Ok Bien Ahora vamos Nos venimos aquí Y damos clic acá Y le damos clic a esto Y entonces ya lo podemos instalar Como pueden ver Ya lo podemos instalar Y ya está instalado Entonces aquí el Joe Recuerdo hace rato Hace bastante Que Me decía Aquí lo puedes poner Y ponlo en En No sé En Dos puntos ochenta Creo que No recuerdo Porque me dice Si le pone Anda súper OP Tu armadura Me dice Súper OP Me dice Pero el problema Me dice Es que Pesa mucho Voy a No puedes caminar Me dice el man Voy a instalarle Esto Muy bien Vamos a instalarle Esto Ok Aquí Vamos a instalarle Esto Y Ok Vamos a ponerlo Súper Súper Armadura Ahí está Esto ya está ahí Ahora este Súper armadura Y el siguiente Súper armadura Muy bien Ok En teoría El Joe me decía De que te mueves muy lento Pero yo no veo Que me mueva muy lento O sea No sé gente Pero Yo en lo personal No siento que me mueva tan lento Y ando Y ando bien armado Pues No sé Yo lo voy a dejar todo al máximo No sé si estaré mal Bien Quiero ver Aquí Todo al máximo Todo al máximo Muy bien Todo al máximo Ay ¿Cómo nos vemos gente? A ver Voy a ponerme ya en mano normal Para ver No Lo Lo OP Que nos vemos Ahí estamos Ahí estamos Más el gorro que andamos Pues se ve más OP Ok Sigamos Sigamos Siguiente ¿Qué queremos hacernos aquí Con esto? Visión Visión nocturna Clásico Se puede hacer Bueno Me quiero hacer aquí con este Lo que es todo esto En movimiento Esto para poder correr rápido Me gustaría Esto que es Switchbox Jun al salto Spring assistant Este me gustaría El spring Para poder correr rápido Me gustaría Necesitamos 4 de server motor A ver 4 de De estas De estos Ok Creo que los crafteos De todo esto lo tengo Entonces Necesitamos lo que es Estos manes ¿Cómo se llaman? Sol Sol Ok Vamos a pedir unos ¿Cómo se llama? Se craftea esto Y esto Ok Andamos a pedir 10 De estos Ok Deberían de venir los 10 ¿No? Sol No sé qué Ahí está 1 Muy bien Sol No sé qué Vaina Ok Necesitamos también Lo que Uff Son 4 de estos Una machine Una machine No sé qué Vamos a pedir unas 10 También Qué más necesitamos Necesitamos circuitos Que ya tenemos circuitos Circuitos Y Vamos a mandar a pedir unos 10 también Circuitos más Ahí Ok Entonces tenemos Todo esto En teoría Ya deberíamos de tenerlo Ahí está Entonces son 4 1 2 3 4 Muy bien No sé gente Aquí estamos probando Todo esto Hemos clic aquí Y le damos a Spring Le damos a instalar Compresión Power Igual Asistencia No sé gente Yo lo voy a dar aquí Y le voy a dar todo Y yo lo voy a dar todo Gente Oh si 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 Siguiente Miren 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 Muy bien Ahora Me encanta Me encanta Me encanta Muy bien Muy bien Ahora le vamos a decir Yo un asistente Switchbox Esto para poder subir Vamos a pedirle 4 más de estos Y estos 2 de estos Ok Y este man Entonces 2 de estos Realmente 2 y 2 4 6 necesitamos 4 de los Que el server motor Y acá No sé que vaina A ver 6 A ver 6 de estos 1 2 Vamos a pedirle Estos Y Parece que se necesita Bastante De lo que es sol No sé que vaina Vamos a pedirle 20 Vamos a pedirle Bastante Bastante de estos man 20 sol No sé que vaina Y esto Que vaina Dios Por Dios Santo Poros Y esto Uh Aquí estoy diciendo No vamos a poder hacer así Ahorita Porque Necesitamos Hacernos de esto Necesitamos un compresor Y compresor No tenemos ahorita Para podernos hacer esto Bueno Esto lo dejamos a un lado Y Son 6 de estos A ver Clic acá Clic acá Y Ah Nos faltan Lo que son las Machines ¿Qué vaina? Sé que ya tenemos ¿No? ¿Por qué? ¿Qué vaina? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? A ver A ver A ver A ver A ver ¿Qué están haciendo? Ah Plásico No todo esto Está bien ¿Qué vaina? Aquí Ahí está Ah Ok Machines Vamos a pedirle 10 10 ¿Ya estás? A ver Son 6 Ahorita Ahorita Tenemos 1 5 ¿Por qué no la hace Esta? ¿Qué vaina? ¿Qué está crafteando? ¿Qué está crafteando esto? Ok Está crafteando 10 ¿Qué nos falta? Iron Plane Pero tenemos el castedo del Iron Plane Tenemos Green Goat A ver Tenemos ¿Qué vaina? Ahí está Ah Ok Es que las balas Está haciendo Y ya Ok Pero es que Es que lento ¿Sí? Porque está tornando 3 Ahorita Y son 10 Las que mandamos a pedir Mmm Ah Es que ok Los está haciendo La que va crafteando La va Ok Va agarrando Ok Va agarrando automáticamente Como mandamos a pedir De estos Ok Ahora si Tenemos Sol Tenemos 14 Ok Ahora los Machines Tenemos 1 Apenas Si es que como tenemos Varios crafteos Ya que se están haciendo Como son Mandamos a pedir 14 De estos Entonces Necesitamos más Lo que son Machines No sé qué Estas Vamos a mandarle A pedir unas 10 más Por Dios Santo Otro más de esta Bueno vamos a probar Esto con esto Uno de estos Necesitamos dos No creo que es El del salto El del salto A ver Eh Jump assistant Ah son 4 Y el de este Este creo que Para poder subir Este creo que lo podemos Instalar Mmm ¿Por qué no lo puedo Instalar? Si ya lo instale Ok Ya está instalado Este No lo puedo Entalar aún Este en teoría Creo que lo que me ayuda Es para poder subir ¿Me tiene que escribir? Si ¿Ven? Ya no necesito yo ir saltando Mira Ya no necesito saltar Mira Él me ayuda A él solito ¿Lo ven? Mira En teoría Eso Para eso sirve esto A ver Subamos aquí Ya 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 no necesitamos Presionar la barra espaciadora Muy bien Esto se está Está OP Esta OP Pero creo que El hambre está atacando Vamos a comer Y vamos a ver Si ya tenemos Lo que es Los Ok Tenemos Otro mate Esto Pero las Las Machines Son las que están Costando hacer A ver ¿Cuántos sol? No sé que vaina tenemos A ver Tenemos dos apenas Pero es que Estos manes Cuestan hacerlo Porque se necesitan Hacer esto Y para esto Estamos a hacer esto O es que Lleva bastante Craste O esto Bastante Solo para hacer uno Necesitamos Es que realmente Que se están Crasteando Varias cosas Miren Se están haciendo Dos de estos 14 de estos Nos faltan Aunque bien Nos podría hacer Yo solo Aquí De uno Vamos a poner acá Esto Más esto Más esto Ok Nos faltan Los planes De esto Uff Dios Por Dios Santo Poderoso Esto No tenemos Crastean No tenemos Iron Clásico De clásico Gente Ven Tan pronto No tenemos Iron Con razón Gente Con razón Era Iron Que nos falta Tenemos aquí Iron Me faltaba Gente Y Iron Tenemos Para tirar Para arriba Iron Tenemos Para tirar Para arriba Gente Pero Pero como Lo tenemos En bloques Que es diferente Ahora si En teoría Esto Ahí está Deberían De hacerse Bastante rápido Ok Vamos a clicar A esto A esto A esto A esto Ahí está Vamos a tirarle Un as Ahora no tenemos Stick Clásico Pfff Gente Ah por Dios Santo No tenemos Stick Que clásico De clásico A ver Wood Quitamos esto Tan pronto No tenemos Stick Ahora Clásico De clásico Ahora Wood Ahí está Ahora si A ver Machine 7 Son de La que mandamos A pedir Esto Esto Y vamos A mandar Vamos a tirar Unos dos De estos Por ahí Ahí está Vamos a clicar Esto Vamos a poder A tirar Uff ¿Qué? Ah nos faltan Lo que son Las Plains De estas Pues nos Hacemos un montón Y ya está Vamos a estar aquí Completo Ya En teoría Ya Esto Ya no debería estar Ya Ya terminó Todo Muy bien Sí Correcto Entonces Ya Ahora si Ya tenemos Todo Serían Uno Dos Tres Que eran Cuatro Que necesitamos Para el salto Este Este No El Yo No sé Que Le damos Instalar Y ahí Está Le damos Compensación Y Power Y Por Dios Santo Poderoso Clásico De Clásico Clásico Pero Clásico De Clásico Y Toda la armadura La he perdido Toda la armadura La perdí Clásico 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 De Clásico Y Entonces Mi armadura La perdí Eso es todo La perdí Mi armadura Ya gente ¿Qué? Perdí Mi armadura Y ya está A ver Chiffy Espera A ver Esto está aquí Y ya hemos perdido La armadura Así de sencillo ¿Sí? ¿Sí no? A ver A ver A ver A ver A ver A ver Dios Santo Esta armadura Ahora quiero correr Ahora quiero correr rápido Y no puedo ¿Eh? ¿No anda armadura? No Clásico Dios Santo Poderoso Bueno Gente ¿Qué vamos a hacer? Hacer nada ¿Qué vamos a hacer gente? ¿Nos queda de otra? A ver Quitamos esto Ok Tenemos esto Ah Nos faltan circuitos Ahora circuitos Vamos a mandar a pedir unos Veinte Y ya está De una Veinte circuitos Queremos Queremos Veinte circuitos Queremos Veinte circuitos ¿Sí? Ok Veinte circuitos ¿Qué más? Ah Clásico Así que Fue un clásico Eso Ok Dos más Con un dedo más ahí Mira Esto nos quedó Y eso no ¿Qué nos falta aquí? Oh ¿Qué? Que se nos perdió Las antorchas Pero vean Esta no No se nos Ah Porque todas Tienen soul bone Cuando pierdo No se me pierden Cuando muero No se pierden Muy bien Dios Zapatos Muy bien Y ahora vamos Hacemos esta Vamos a mandar A pedir aquí Unos Cuantos Eh Diez también De estos Vale Ok Ahí está Y Hacemos clic acá Clic A esto No vuelvan a saltar Así gente Uno Dos Tres Cuatro Cinco Vamos Cuatro solo ¿Para qué cinco? Ah Dios Volvernos a hacer Estos ¿Para qué es esto? Uno Dos Tres Cuatro Ok Más machine Vamos a pedir Unas Veinte De una Cinco Dios Santo Seis Ok Vamos a mandar a pedir A ver Sol No se que vaina Vamos a mandar a pedir Unas Veinte También Diez Pero mande a pedir Ahí Tuz 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 Diez Son Diez Más Muy bien Y ahora sí Andamos a pedir Lo que son Machines Más ¿No? ¿Qué onda? Para hacer esto ¿O qué? ¿Qué se está crafteando Aquí? Ok ¿Se está haciendo Todo esto Aquí? Sí Sí Se están haciendo Bien Sí Se están haciendo Pero son las Machines Las que nos van a hacer Falta Machines Entonces sí Ahí está Vamos a pedir Más de estos Tenemos Uno Dos Tres ¿Qué me falta ahora? Circuito Plásico Circuito Circuito Vamos a pedir Diez Y ya está Diez circuitos Querían de venir aquí Vengan circuitos Gente No sea bárbaro No sea bárbaro ¿Qué pasó? Vamos a ver Entonces Volvamos Al principio Esto 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 Y esto Ok Regresamos Gente Primero vamos a instalar Esto Ok Listo Esto Bien Ah No estoy dando Todo Todo el power Toda la armadura Toda la armadura Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está En teoría estamos todos al 100 Ahora Ahí está Le vamos a decir Que queremos Lo que es el sprint Ahí está Compensación Power Walking Assist No sé qué vaina ¿Cuál más será? Yung No Yung ahorita no Este no Este vamos a instalarlo Ok Este y este Que es el salto S super OP Se lo instalamos ¿No? ¿Qué vaina? ¿Por qué no puedo instalarlo? Ah necesitamos 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 más de estos Uno Dos Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Vamos a volver a poner el salto Este super OP Compensación Power Y no sé qué más Saltamos A ver Voy a volver a saltar Sea bárbaro A ver No sé Para qué es esto Como pueden ver Ahí la derecha Dice 100k No sé qué vaina ¿Lo ven? ¿Lo ven eso? Aquí noventa y tanto Se me va disminuyendo La armadura No sé si es que la armadura La tengo que cargar Se cargará la armadura Aquí vaina A ver No No sé gente Aquí yo soy No voy a tener que preguntarle Yo voy a decirle ¿Qué vaina? Es que me gasta energía Cuando corro También Ya Ya estoy bien Ok En teoría Creo que tengan que mejorar Eso Ok Voy a ponerle esto Para no O que necesitan Lo que son los parás No sé qué vaina Para poder Es esto Son dos Uno Dos Ok ¿Qué más? Ok Y instalamos esto Bien Está instalado Lo que es Esto Que no sé para qué Necesitamos dos de estos Y esto Pero esto si necesitamos Sí gente El jetpack Pero para el jetpack Necesitamos algunas cosillas Ahí Y esto para que Generator No sé qué vaina Energía necesitamos gente Si necesitamos energía Para que se esté cargando Creo Y avance No sé qué Y esto No sé qué vaina Voy a preguntarle a Joe Para ver qué vaina Que puedo hacer Porque yo creo que Si necesito energía Aquí para que se mantenga cargado No Estas baterías Y todo esto Voy a tener que preguntarle a Joe Para ver cómo Cómo puedo hacer Para mejorar esto No Primero le pregunto Y a ver si No sé Si pudiera Si pudiera Si él pudiera explicarme Qué vaina Primero Solo voy a terminar De hacerme Lo que es Estos Oh Para hacerme el jetpack Entonces necesito Si ya las máquinas De industria De craft Clásico De clásico Y las baterías Ok Creo que Estas Yo creo que A ver si tengo Cómo se llaman estas Weird No sé qué vaina Voy a mandarle a pedir Unas Perreo Me voy a decir Ok Voy a mandar a pedir Unas Veinte de estas Entonces necesito Lo que es Industria De craft Ya gente Necesito hacerme El compresor Ya gente ¿Saben? Acá Y tenemos Uno Dos Tres La batería La voy a mandar A batería Batería No Batería Vamos a andar a pedir Unas 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 Batería De estas De estas De nuestras Baterías No sé Que Yo lo voy a Todo Yo no sé Yo lo voy a Todo A esto Otra Batería De estas En Interlado Ah El peso Miren El peso Creo que Si Eso es Lo del peso Gente Creo yo Si Voy a preguntarle A yo Realmente Voy a preguntarle A yo Para así No estarla A petando Porque Yo estoy Dando Todo A todo Y yo Creo Que Que no tiene Que ser Todo A todo Pero Digo Si Cuanto Me consume Cuando Corro Me consume Esta vaina Normal Podría Subir Aquí Uff Con eso Ah No puedo Saldar Tanto Por El peso Ok Ok Y el peso Cuando caigo Un golpe Fuerte No Interesante Voy a tener Que investigar Preguntarle Yo Todo esto Gente Realmente Para ver Cómo 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 Poder Mejorar Esto O Yo Poder Investigar Porque Como les Dije Yo Al Inicio De El Episodio Pues Esto Soy No Pero Si Se Que Con La L Esto Se Puede Personalizar A ver La L Si Se Puede Personalizar Quitar Todos Los Colores Que Y Todo eso Lo voy a preguntar A Joe Para Ver Que Vayan Así Que Aquí Vamos a ver Este episodio Espero que Les haya gustado No olviden Dejar Su Like Un Comentario Y Ya Saben Que Nos vemos En el Siguiente Episodio De Yo Que La Gente Bye Bye T Siguiente